... Retomamos la información, hay 5 colegios privados con casos de coronavirus. Nos estamos refiriendo al colegio inglés, el latinoamericano, el St. George, el Stella Maris y el Anglo de Carrasco. Hay casos positivos en estudiantes y en docentes, una situación sanitaria que se produce en momentos en que los colegios están readaptando sus horarios para aumentar la presencialidad al horario completo. Para, de esta forma, tras la habilitación otorgada por la ANEP la semana pasada, ingresar ahí sí de lleno en una nueva normalidad. Estamos en contacto con el presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada, Juan Carlos Noya. Noya, buenas noches, gracias por estos minutos. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. Bien, el gusto es nuestro, gracias por su tiempo. Frente a esta situación que yo mencionaba, ¿cuáles son las medidas que se han tomado en estos colegios? Bueno, en realidad es decir, lo que está previsto en el protocolo sanitario, que el protocolo sanitario lo que prevé es que de alguna manera el Ministerio de Salud Pública hay que informar inmediatamente de los casos positivos que tengamos dentro de la comunidad escolar al Ministerio y el Ministerio evalúa la situación y, digamos, determina las medidas a tomar en función de las características de la situación. Entonces, en la mayor parte de los casos, de los colegios que usted nombró, lo que se mandó fue cuarentena a los alumnos que estuvieron en contacto con ese alumno que está contagiado o con ese docente que está contagiado y los colegios siguieron funcionando. En algún otro caso de algún colegio que de alguna manera hubo, porque hay obviamente docentes que tienen más circulación o funcionarios, de repente tienen más circulación, es muy difícil seguir dentro de la institución los contactos, se decidió el cierre por una semana de un colegio, digamos, en coordinación con el propio colegio, también, digamos, de manera preventiva, ¿no? Pero esas medidas las toma el Ministerio de Salud Pública siguiendo el protocolo sanitario preestablecido, ¿no? Nuestra preocupación pasa por el tema del multiempleo docente, ¿no? Es decir, nosotros, digamos, más allá de cumplir la rajatabla del protocolo sanitario que está previsto, obviamente estos casos, bueno, son parte de la realidad nacional y nos llaman a todos los colegios a poner énfasis o ser más enfáticos en el cumplimiento estricto del protocolo, ¿no? ¿Y cuánto los ha afectado la falta de estos docentes? Es decir, ¿son muchos los docentes que han tenido que dejar de dar clase por unos días? No, por ahora no. Los casos, el tema es que la mayor parte de los colegios somos, digamos, celosos de más, ¿no? Entonces, sí, hay a veces contactos que son de terceros, es decir, alguien que tuvo un contacto con alguien que tuvo, entonces muchos colegios piden un hisopado negativo antes de reintegrarse al colegio, que eso no está previsto en el protocolo, pero muchos colegios lo hacemos para, de alguna manera, preservar la cadena de contagio, ¿no? Creo que es la manera que tenemos de contribuir. Pero no son muchos, no está extendido dentro de, digamos, no es un foco por ahora los colegios, pero tal, indudablemente es algo a que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Algunos de estos nombres se conocían, otros no. ¿Esta cuarentena ya tiene unos cuantos días o está arrancando recién en todos los casos? No, hay un par de colegios de los que usted nombró, que ya hace dos semanas que empezaron con los casos, hay otros que son de estos últimos días, los últimos dos que usted nombró son de los últimos días de esta semana, y los otros son de la, al comienzo de la semana anterior o a fines de la otra, es decir, que no hace mucho, y bueno, seguimos desde la asociación muy atentos, porque, bueno, indudablemente para nosotros esto es un elemento muy importante, porque, digo, una aclaración, es decir, los contagios no se producen en el colegio, ¿no? Es decir, son gente, alumnos o adultos que se han contagiado fuera del colegio, y bueno, al ser detectados, obviamente hay que poner en funcionamiento el protocolo y mandarlos a cuarentena para evitar la cadena de contagios, ¿no? Pero no se han producido los contagios dentro de los colegios, todavía no tenemos esa realidad por suerte, ¿no? Es una buena puntualización. El aumento de las clases presenciales o la vuelta a una relativa normalidad no es igual porque, obviamente, la capacidad locativa de los distintos colegios que integran la asociación es diferente. Hay una posición unánime de la asociación con respecto a la vuelta total de la presencialidad. ¿Cómo es esto? Bueno, tal cual usted decía, no va a ir a la realidad, tanto lo dijo hoy el doctor Rusil, el presidente de Codicen, en los públicos también pasa lo mismo, la heterogeneidad también a nivel privado es muy grande, las instituciones, hay una variable clave acá que es el distanciamiento físico sostenido de un metro y medio que hace que la capacidad locativa de los centros, es decir, la edilicia que podamos tener o no tener, el metraje cuadrado suficiente para tener los alumnos todo el día, es una variable que es muy importante y que algunos colegios tienen la capacidad, pero le diría que es una minoría. La mayoría de los colegios, lamentablemente, tenemos esa dificultad del tamaño de los salones, porque los salones están construidos para 20, 25 alumnos con un metraje de nunca de un metro y medio, de un metro cuadrado, cuando mucho, por alumno. Entonces, eso es una dificultad, es decir, el impacto de esa medida, tanto a nivel público, lo dijo el propio Codicen, que es bastante baja, y a nivel privado también le puedo decir que es bastante baja. La medida que de alguna manera determinaría un cambio importante sería reducir el distanciamiento físico sostenido, que obviamente es una medida de origen sanitario y que el Comité de Científicos y el Ministerio de Salud Pública lo valorará a su debido momento. Bien, dos o tres preguntas finales, algunas capaz que no están a su alcance, porque pueden ser situaciones puntuales de cada colegio. En el sector público había preocupación por un porcentaje de liciales y también de primaria que se habían desaparecido del sistema cuando se comenzó a trabajar a distancia, antes que volvieran a las clases presenciales. En los colegios privados uno supone que si pagan, bueno, tenés que estar al lado de la computadora y alguien que está atrás de ellos. ¿Se dio así el 100%? ¿Siguió las clases o no necesariamente? No, eso varía mucho con respecto a las edades, ¿no? Pero le puedo decir que sí, la presencialidad fue altísima cuando estamos totalmente a distancia y es altísima hoy que la mayor parte de los colegios estamos en un modelo híbrido, es decir, estamos parte presencial y parte a distancia. Estamos hablando arriba del 95% de chicos que están siguiendo las clases normalmente, asistiendo normalmente, y puede variar un poco la asistencia presencial, puede bajar un poco y hay un 5% de repente en los niveles altos de primaria que sigue asistiendo a las clases a distancia, pero le diría que sí, el porcentaje a nivel de los privados fue y está cercano al 100% de asistencia y de permanencia. Por último, a veces los padres, yo ya no tengo hijos en edad ni escolar ni licial, pero hay algunos que dicen, bueno, el colegio gasta menos, bueno, capaz que en algún aspecto gasta menos, pero ha tenido que tecnificarse, mejorar servidores, pagar licencias legales de Zoom, tratar de que todo el cuerpo docente tenga la experticia para poder trabajar, no todos necesariamente manejaban esta herramienta. ¿Cómo ha sido ese manejo con el pago de las cuotas? Bueno, primero que nada, sin duda hemos sido desafiados todos los docentes a replantear nuestras prácticas educativas y muchas instituciones tuvieron que adecuar su infraestructura tecnológica a la realidad. Por suerte, muchas instituciones estaban avanzadas, por suerte teníamos a nivel nacional el Plan Ceibal, que de alguna manera es una gran herramienta, más allá de algunas plataformas privadas que utilizan algunas instituciones privadas. Indudablemente el equilibrio económico entre esos egresos que no estaban presupuestados, la necesidad de las familias, que obviamente impactadas por lo económico, por los envíos al seguro de paro y todo, es un difícil equilibrio que estamos sosteniendo con el compromiso de, bueno, por lo menos terminar el año lo mejor posible y ver un poco de cara al 2021 qué ajustes a nuestras propuestas educativas podemos hacer para atender una situación que nosotros entendemos que desde el punto de vista económico es preocupante también para el 2021. Es así. Juan Carlos Noya, muchas gracias por hoy. Seguramente volveremos a hablar antes del fin de año porque seguro se viene una tarea complicada para todos también en el sector público que hay que evaluar el año también para que el año no esté perdido, ¿no? Entonces es una tarea muy diferente a otras épocas. Muchísimas gracias. Por favor, cualquiera que sea las órdenes, como siempre.